En Madroñera gritamos para que Monago oiga y recordarle que dijo las anidas no se tocan, las anidas no se tocan. Nos decía el presidente que lo primero el empleo que antes de hacer un recorte él se cortaría el dedo, él se cortaría el dedo. En Madroñera nos gusta la gente que va de frente, lo que esto nos recortan, hay otros que lo consienten, hay otros que lo consienten. Se lo dijimos cantando al ritmo Guantanamera y ahora se lo rapeamos todo el pueblo de Madroñera, todo el pueblo de Madroñera, que a lo visto es que se lleva, que a lo visto es que se lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!